Muy pronto, Cúcuta vivirá la ciencia como nunca. Confa Oriente te trae a Maloca Viajera, la fascinante aventura del conocimiento. A partir del 1 de marzo y hasta el 15 de abril en Centro Comercial Ventura Plaza, un encuentro con la ciencia, tecnología e innovación. Compra ya tus entradas con un 25% de descuento en el Multibanco de Servicios de Confa Oriente, presentando tu carnet. Confa Oriente, solo beneficios. Vigilado su presubsidio.